José Ángel Paredes Echavarría fue electo fiscal especializado en combate a la corrupción en la segunda sesión ordinaria del Congreso del Estado por ser considerado, dentro de los 14 candidatos inscritos, el perfil idóneo para ejercer este cargo. 25 diputados favorecieron con su voto a Paredes Echavarría, mientras que seis lo hicieron por Andrea Bocanegra Quirós. Resultados que fueron suficientes para nombrar al nuevo fiscal anticorrupción, encomienda que entrará en vigor a partir del 16 de octubre, para que desde el 1 de enero de 2018 se dé inicio a los asuntos de su competencia constitucional. Con fundamento en el artículo 101 Quinquies de la Constitución Política del Estado de Campeche, se designa al ciudadano licenciado José Ángel Paredes Echavarría, fiscal especializado en combate a la corrupción del Estado de Campeche. Este nombramiento trae en vigor a partir del 16 de octubre del 2017, previa protesta de ley. José Ángel Paredes Echavarría cuenta con una amplia trayectoria como jurista en el Estado, ocupando importantes cargos, entre ellos el de magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y recibiendo múltiples reconocimientos. Con la elección del fiscal especializado en combate a la corrupción, Campeche cumple en tiempo con lo que ordena la ley antes de que sea electo el fiscal a nivel nacional. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias, es Yesenia Ake.